Música Familiares de una mujer que falleció este viernes en la clínica integral 2 en Santo Domingo Este denunciaron que la muerte de su pariente se debió a negligencia médica Nuestra compañera Yasmir Rodríguez nos amplía en la siguiente historia Ginny Carolina Binet de 40 años falleció tras permanecer 10 días ingresada en la clínica integral 2 luego de que cayera de una cuarta planta y se fracturara una pierna y el vaso Sus familiares afirman que Ginny sería dada de alta en los próximos días por lo que no entienden su repentina muerte y se quejaron de que ni siquiera le han explicado las razones de su deceso Me entregan el cadáver solamente sin explicarme de que murió, que le pasó, ni mucho menos En el momento que hizo la crisis ahí no había un médico, no había una enfermera Porque no puede ser que una persona que ya fue operada tanto tiempo y no se puede mover nada Y no le dan terapia, más analgésico, antibiótico Y yo la dejé estable supuestamente, lo único era la respiración que estaba forzosa y que no por ninguna manera se podía sentar Dijeron que no es la primera vez que en el centro médico fallecen pacientes por negligencia Por lo que piden se realice una investigación La mujer deja en orfandad a dos hijos Yasmira Rodríguez, Noticias Telemicro Dos personas fallecieron en un accidente de tránsito en La Vega Los detalles los tiene David Daniel Rodríguez Dos muertos y varios heridos fue el saldo de un accidente ocurrido esta tarde En el kilómetro 93 paraje Hima en el distrito Sabana del puerto Bonao Cuando a esta patana se le explotó un neumático provocando un triple choque Uno de los muertos fue identificado como la mujer de origen chino, Lin Chuan Y otra persona que no pudo ser identificada Mientras que los heridos son el chofer de una de dos patanas involucradas en el accidente José Antonio Martínez y el nacional chino Lin Y Sun Además del joven Antonio Sosa Se le explota la goma allá y se debía y coge allá Y la guagua de los chinos viene bajando ahí, le dio atrás en la esquina atrás y la volteó Al lugar se apersonaron cientos de curiosos Quienes obstaculizaban el trabajo de los organismos de emergencias Quienes trasladaron a los heridos al centro de salud más cercano Algunas personas que presenciaron el accidente aseguran que este tuvo tan trágicos resultados Por la velocidad en la que se desplazaba el conductor de la patana David Aña Rodríguez, Noticias Telemicro Una cámara de seguridad captó el momento exacto en que dos delincuentes asaltaron a mano armada A un empleado de una envasadora de gas ubicada en Villa Tapia El video muestra como los asaltantes despocan de todo el dinero al personal que se encontraba laborando en el referido lugar Hasta el momento los sujetos no han sido identificados por las autoridades Y este joven apresado luego de ser sorprendido atracando a un menor con un arma de juguete en San Francisco de Macorí Se trata de Víctor Manuel Aracena Reyes de 22 años Quien despocó de 200 pesos en efectivo al menor Portando un arma de material plástico Y desconocidos mataron a tiros a dos alegados narcos en una comunidad rural en Las Guaranas Dauri David Ureña Calderón de 26 años y Pablo Esmarlin de Rodríguez Abreu Agentes del departamento contra homicidios llevaron los cadáveres al Instituto Regional de Patología Forense En tanto que realizan las pesquisas para dar con los autores del doble crimen Bien y dos jóvenes se lanzaron al mar en la zona del malecón Uno con fines suicidas y otro para rescatarlo Mientras los familiares demandaron la ayuda de las autoridades para salvarles la vida Fueron identificados como Rancel Rodríguez de 24 años y su amigo Harry López de 22 años Rancel fue el que intentó suicidarse Entonces Harry Javier fue el que intentó ayudarlo Y desde entonces no se ha sabido nada de ninguno de los dos Parece que fueron problemas pasionales Los familiares de los jóvenes dijeron que se vieron obligados a contratar un barco para la búsqueda de sus parientes En virtud de que supuestamente han sido muy negligentes las labores de rescate de las autoridades Y el presidente de Venezuela Nicolás Maduro llamó este viernes al pueblo venezolano A esperar los resultados de los comicios parlamentarios del 6 de diciembre en Santa Paz Estas elecciones vamos a convertirlas en una fiesta de la conciencia republicana, humana y venezolananiza Expresó el mandatario durante la entrega de la vivienda 900 mil construida por la gran misión Vivienda Venezuela Tras la pausa la procuraduría desmiente ordenar allanamiento en casa de ex juez Mientras que el juez encargado confirma que emitió orden para allanar la casa del ex juez Mientras que el juez encargado entrad el todo para el diciembre del último partido